Me llaman el rumberito Cuando voy a una parranda A todos pongo a gozar Me llaman el rumberito Porque me gusta cantar Cuando yo llego a una fiesta Cuando yo llego a una fiesta A todas pongo a gozar Bien sea catira o frigueña Bien sea casada o soltera Yo las pongo a vacilar Por eso soy rumberito Porque me gusta gozar A todita la nena linda Yo las invito a gozar Me llaman el rumberito Porque me gusta gozar Trino Bocana en Maracaibo Lo escucha y lo quiere vacilar Me llaman el rumberito Porque me gusta gozar Y yo le canto a toda mi gente Lo que mi gente quiere escuchar Me llaman el rumberito Porque me gusta gozar Rumbero soy, rumbero soy, rumberito Rumbero pa' bailar Me llaman el rumberito Porque me gusta gozar Rumbero bailar Me gusta tocar la clave y gozó con el bongón Me llaman el rumberito porque me gusta gozar Con la gran gorqueta yo estoy cantando y a todos ponlo a gozar Me llaman el rumberito porque me gusta gozar Oye ese coro bueno que estoy escuchando a mí me pone a bailar Me llaman el rumberito porque me gusta gozar Rumbero, rumbero, rumbero bueno yo lo que quiero es cantar Me llaman el rumberito porque me gusta gozar Me llaman el rumberito porque me gusta gozar Me llaman el rumberito porque me gusta gozar